De visita en Puerto Montt, la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza y la subsecretaria Katherine Martorell de Prevención del Delito sostuvieron una reunión con los alcaldes de las nueve comunas de la región que se mantienen en cuarentena. Las secretarias de Estado precisaron en que las medidas deben tomar un rumbo único a la hora de tratar de disminuir la tasa de incidencia de casos de coronavirus, tomando como referencia que en los lagos se han presentado índices preocupantes durante las últimas semanas. La Seremia de Salud va a fortalecer la fiscalización, vamos a aumentar en forma significativa el número de fiscalizadores en la región, hoy día tenemos 14 fiscalizadores en la región para fiscalizar los casos confirmados y los contactos estrechos porque son ellos los que tienen que mantenerse aislados y vamos a aumentar en 20 fiscalizadores más, o sea vamos a contar con un número importante mayor de fiscalizadores que nos va a permitir poder controlar a aquellas personas que sí tienen que estar haciendo su aislamiento efectivo. Y en segundo lugar en esta conversación también les hemos pedido a aquellas comunas que no tienen fiscalizadores en comisión de servicio, que envíen a la Seremia de Salud fiscalizadores en comisión de servicio para poder contener la pandemia. Una de las medidas para las comunas que se mantienen en confinamiento pasa por incorporar cuadrillas sanitarias que junto con fiscalizar en cierta medida buscarán educar a las personas sobre el uso correcto de mascarillas o los riesgos que implica el COVID-19. El aislamiento es la más dura pero la más dentro de todas, la más importante para lograr que las personas no se contagien y no avance el virus y de esa manera salvar vidas, porque lo que no se nos puede olvidar es que cuando se toman este tipo de medidas y en este plan paso a paso se retrocede, lo que se está buscando es salvar vidas. Sabemos que las necesidades económicas son importantes, sabemos también que la salud mental requiere poder salir o avanzar en este plan paso a paso, pero también tenemos que buscar la forma de ir avanzando pero avanzando con seguridad. Al finalizar la cita el alcalde de la comuna de los Muermos precisó en que el confinamiento está acabando con las comunas más pequeñas, ello producto de la serie de deficiencias que hay en cada una de ellas. Lo importante aquí es levantar las cuarentenas y permitir que las comunidades puedan salir a trabajar, dado que nuestra región, y ustedes bien lo saben, la mayoría de las situaciones es el empleo informal y el empleo informal busca el sustento diariamente fuera del hogar y si yo le impido salir del hogar no tiene sustento, si no tiene sustento viene un caos social intrafamiliar y posteriormente se hace ciudadano. Lo estamos resintiendo muy fuerte porque la informalidad del empleo en nuestra comuna es importante y la gente no está pudiendo salir a trabajar, cada día son más restricciones y la verdad es que estamos tratando de buscar siempre subterfugios administrativos y legales para que la gente pueda salir y eso es lo que a mucha gente como nosotros los alcaldes ya nos tiene un poquito saturados que siempre tenemos que buscar alternativas para darle posibilidades a la gente, en circunstancias que si se focalizaran y se conocieran las realidades comunales se podría hacer de una forma más directa. Actualmente nueve comunas de la región de Los Lagos están en cuarentena total entre ellas Osorno que vive un segundo periodo de confinamiento y Puerto Montt que el próximo 29 de noviembre cumplirá cuatro meses bajo esta severa medida.